La guerrilla peruana Sendero Luminoso no está exterminada, así lo reconoció este miércoles el ministro de defensa peruano Jaque Balakibi en un encuentro con la prensa extranjera. En las últimas dos semanas, fuerzas combinadas han logrado liberar a 33 niños y 21 adultos, en su mayoría mujeres, que estaban en cautiverio en campamentos del Sendero Luminoso. Según las autoridades, los rehenes eran obligados a trabajar en campamentos de cultivo de coca ilegal y las mujeres eran violadas para engendrar soldados para la organización. Perú es uno de los mayores productores mundiales de coca y de cocaína. La mayor parte de esa droga pasa por México hasta llegar a Estados Unidos, principal consumidor. Esta guerrilla de origen maoísta fue responsabilizada de desatar una guerra interna en Perú, que entre 1980 y 2000 dejó unos 69.000 muertos.